Nuestra jornada de actividades inicia ubicándonos nuestro traje de bioseguridad que nos dotó la empresa. Luego nos trasladamos al punto de encuentro donde los carros nos retiran para trasladarnos a la obra. Una vez que llegamos a la obra nos desinfectan los zapatos para luego poder retirarnos el traje de bioseguridad. Una vez que estamos ya ubicados nuestra ropa de trabajo procedemos a lavarnos nuestras manos con abundante agua y jabón. Para luego ubicarnos el resto de nuestro equipo de trabajo que es el casco y el chaleco. De esta manera nos trasladamos donde se están realizando los trabajos donde el jefe de obra procede a tomarnos la temperatura y a darnos una charla de seguridad y de las actividades que nos esperan en el día. De esta manera transcurre el día mientras nosotros constantemente nos estamos hidratando con mucha agua.